Hola amigos del Plotéana, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a compartir otro producto de la familia del sueño, de suavizantes para ropa. Ay, estoy encantada, este aroma me fascinó. Es el ensueño natureza, Lichy Masargan. La verdad es que huele exquisito. Ellos aquí presumen que el aroma perdura, y sí, es cierto, sí perdura. Aunque les voy a ser sincera, yo le pongo más de lo que ellos indican. Ellos dicen que para una lavadora pongas tres tapas y media, y la verdad no. O sea, yo pongo cuatro y media, cinco tapas, este... Pues porque quiero asegurarme de que de verdad quedo oliendo la ropa rico, limpio y perfumadita, ¿no? Pues no sé, últimamente estoy como muy casada con esta marca, el sueño me gusta. Pero, pues yo creo que le voy a empezar a dar la oportunidad a otras marcas para irlas comparando. A lo mejor voy a comprar botellas así de litro, ¿no? Y las puedo ir probando las diferentes marcas e ir viendo cuál es la diferencia entre una y otra, si dejan el aroma más perdurable o la ropa más suavecita, etc. Este, bueno, pues dice que es de origen vegetal, con extractos naturales, el olor es delicioso, te deja la ropa suavecita y efectivamente me consta que el aroma perdura. Algo que está padre de este producto es que es una fórmula biodegradable y que la botella es reciclada. Entonces, bueno, pues también estamos cuidando el medio ambiente. Ay, ya salieron mis perros en el video. Además, aquí presume de que facilita el planchado. No les voy a decir porque la verdad yo no plancho, entonces no me consta, pero dice aquí que facilita el planchado y, bueno, pues no requiere enjuague. Entonces, la verdad es que me gustan mucho los suavizantes de esta marca y este olor en particular huele delicioso, me encanta. ¿Ustedes ya lo conocían? En sueño, natureza, litchi, mazargan. Compártanme sus comentarios. Y no olviden suscribirse a mi canal, el blog de Ana. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!